Langostinos al coñac Para ello necesitaremos una caja de langostinos de 800 gramos pescanova banamey, aceite de oliva, dos dientes de ajo picados, coñac, sal y perejil. Manos a la obra. Para empezar sazonaremos los langostinos. Tenemos una sartén con las cucharaditas de aceite al fuego, que esté bien caliente. Y colocamos los langostinos. Dejamos que se dolen bien por una cara y les daremos la vuelta. Dejamos que se terminen de hacer por otra cara y cuando estén bien rosaditos le vamos a incorporar el ajo y el coñac. Vamos a flambear. Y dejamos que reduzca todo el alcohol del coñac. Cuando el alcohol ya ha reducido le incorporamos el perejil y tenemos nuestros langostinos listos para servir. Aquí tenemos nuestros langostinos al coñac. Dejamos al coñac. Dejamos al coñac. Gracias por ver el video.